Cádiz, salada claridad Granada, agua oculta que llora Romana y Mora, Córdoba callada Málaga, Cantaora Almería, Dorada Plateado, Jaén Huelva, la orilla de las tres carabelas Y Sevilla Huelva, la orilla de las tres carabelas Los andaluces El trigo del olivo y del mar y del mar Salí con ilusiones buscando el día Que se despierta, que se despierta Colênate Amor, la oilla de las tres carabelas A la mañana ponerle faro, que se laverá al viento y abandonaron ¡Ay, marinero, ay, marinero! ¡Ven, vamos a brillar! De la ciudad, del trigo, del olivo y del maíz, y del maíz Salí con ilusiones buscando el día que se despierte, que se despierte en Andalucía Mare y tierra, mares y tierra de Andalucía De Andalucía, mares y tierra, mares y tierra, mares y tierra, mares de Andalucía Luz de tu cielo que azúcar dura, enranca tus estrellas que no encargura Mares y tierra, mares y tierra de Andalucía De la ciudad, del río del olivo y del mar, y del mar Salí con ilusiones buscando el día que se despierte, que se despierte mi Andalucía Mi Andalucía, mi Andalucía trabajadora Trabajadora, mi Andalucía, mi Andalucía mares trabajadora Mi Andalucía, mi Andalucía trabajadora Oí ilusiones que no se duerman, que el vuelo de tus sueños no se duerman se detenga mi Andalucía mi Andalucía tramo a adorar que la ciudad del frío del olivo y del mar y del mar salir con ilusiones buscando el día que se despierte que se despierte mi Andalucía